La pinta es algo que no las puedes coger. Una pasada y la metí ahí, para coger las pedis. Llega la pinta es algo que es suficiente, para coger las pedis. ¡Suscríbete al canal! Cogemos con mis guapillas... Tijuda y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.